Laila ha sido la octava expulsada de Secret History. Su pelea con Carmen le ha pasado factura ante una nominación reñida contra Rafa, que se ha ganado al público como uno de los aspirantes ganadores de esta edición. Laila emocionada dijo que se esperaba su expulsión, porque parece ser que para llegar a la final en Secret History tienes que pasar desapercibido, como es el caso de Marta, Colchero, Carlos, Cora y Adrián. Laila antes de llegar al plató pudo ver la reacción en directo de Carmen, lo que acabó por dinamitarlo todo. Aunque Carlos Sobera intentó tranquilizar la situación mientras Carmen llamaba sin vergüenza a Laila, ni si decía chusma a Carmen, y Laila echaba en cara a Carmen ser una bruja, y que por lo menos ella se ha ido por la puerta de adelante y no de atrás, como ha sido su caso, que la expulsaron por agresión. Dime en comentarios que te parece la expulsión de Laila y si crees que se lo merecía, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones a la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.